sean todos muy bienvenidos a su canal así iniciamos este vídeo en esta bella tarde bienvenidos todos los amigos así es porque están viendo en la mañana buenos días en mediodía buen día en la tarde buenas tardes y traemos algo muy especial para todos así es muy bienvenidos a todos los lindísimas y lindísimos amigos suscriptores que ya están al pendiente de este nuevo vídeo agradecerles por estar siempre desde el primer segundo que el vídeo empieza muchísimas gracias decirles que dios los bendiga muchísimo que dios siempre los acompañe en todo momento y pues mil gracias por siempre estar ahí para nosotros hoy les traemos un regalo a todos los suscriptores pero como hoy está al dos por uno la oferta vamos a hacer dos cosas para los mosquitos y como todos me lo pasaron ustedes los que se bañan o los que lo siguen porque a los mosquitos no les gusta el mal olor a ellos les gusta el olor pues sí hoy es doble este regalo para los suscriptores pero uno se lo vamos a dar ahorita y en el otro van a tener derecho ellos a pedirlo vaya para todos los amigos que nos están acompañando ahorita es cuando usted comente y diga qué quiere de laura todo va a estar pendientes a ver estos comentarios de este vídeo que quieren de laura y los amigos suscriptores que quieren que quieren de carito los amigos suscriptores allí algo a lo que ellos quieran un beso una vuelta un modelaje que quieren de marielita también allí pueden decir los amigos que en este vídeo pueden comentar y pues no hay mucho que ofrecer pero qué quieren de rené tiene buenas curvas y eso me ha llegado y qué quieren de nene y pues tal vez pudiera ofrecerles algo no hay mucho que ofrecer el nuevo look del nene se ve pura gente fíjate vas a querer que se revelaba este amarrado bueno qué le parece entonces si comenzamos allí con la primer sorpresa de la tarde estamos hablando de los anuncios que dicen ah no yo quiero ver los bichos pero si quieres verlos primero tienen que ver los anuncios porque eso nos ayuda muchísimo y como dijo Ramón pues ya vamos a hacerles saber ahí las sorpresas que traemos el día y ahora para todos ustedes una sorpresa muy linda mis amigos suscriptores especial para todos ahí para todos con mucho cariño para todos esos lindísimos y lindísimas amigas que están ahí y si les preguntamos a los suscriptores que como están ellos por ahí si comenten para los amigos que ven nuestros vídeos pueden expresarse ahí como están si están enfermitos, tan felices, tan alegres por alguna bendición que Dios les haya dado por algún sueño que hayan cumplido y recuerden que en los comentarios ahí conversamos siempre con ustedes y recuerden que somos juventud en el cielo bueno entonces qué les parece si nos movemos por aquí vamos si solo a no venga para acá ya ando buscando desde el monte que usted quiere para respetarse en la cabeza para que no lo sigan los mosquitos vos me lo restregas aquí espacina anda buscando no espacina anda buscando espacina anda buscando espacina anda buscando este es chichin guastillo no vuelven ajá pues sí este y les doy permiso que descienden y en la sentarse gracias gracias mi amable patrón va verde van a levantarse no porque no van a estar remolineando claro se me aguanta diablo usted también no es que de verdad al estar fe no ya casi me vas a ir a ayudar boba no me vas a ayudar como que no como les comentamos que les traíamos una linda sorpresa y la linda sorpresa va a ser esta bueno ya andaba conmigo con mi mamá y me dijo echaste un versículo pero salimos aquí nosotros sí hombre bueno voy a aclarar un poquito ahí acerca de lo que tiene la mariela la mariela va a leer el testamento de las acciones del canal como dicen que todos somos dueños entonces a ver quién nos toca a cada uno bueno y también comentarle a usted amigos pues después de esta después de lo que vamos a hacer les vamos a decir después vamos a comenzar con unos saludos ahí para todos esos amigos que están siempre dejando ahí su comentario es de primer amigo saludos para el amigo el primer video creo que son verdad linda que tengo la secretaria es del primer video el primer video el primer video que se subió en el canal y si alguno comentó y no lo saludamos aquí mil disculpas pero también en este video lo vamos a saludar vamos a hacer otro video entonces cuando yo diga el nombre está de base de salud va va pero creo que no le va a entender maría las letras mejor antes de empezar a saludar ayer los amigos suscriptores muchas gracias por ver nuestros videos y como ya dijo mariolita esos saludos que vamos a dar ahorita son algo muy especial para nosotros porque son amigos que nos vieron desde el primer video no quiero decir que los demás pues no lo tenemos en cuenta sino que para nosotros es de un gran honor es algo muy bonito saludarlos porque nuestro primer video video pues lo hicimos tal vez con miedo así es con muchos pensamientos de que va a pasar como lo vamos a hacer como va a ser el video lo hicimos tal vez este no sé dudando pero este hubieron muchos comentarios muy lindos y esas personas se van a saludar ahora y se les agradece de antemano por esos lindos comentarios que siempre nos dejan así es de que marielita saludar lo último lo último para ahí los amigos que todavía no 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 este y no me oyen que mencionan el nombre estos comentarios son los que dejaron en el primerito video pero los que comenten en este se van a volver a saludar se van a copiar se va a hacer una lista de todos los que comenten en este video para saludarlos así que usted que quiera yo quiero que me saluden ahí dejen su comentario porque la secretaria Carolina los va a escribir y los vamos a traer a yo y los saludos pueden ir acompañados de la petición que les dije yo que que podían hacer así que comenzamos María hay un saludito muy especial ahí para la amiga Coralia Flores saludos Patricia Córdoba saludos Marilena y Braulio saludos María y Andrés saludos Pescando con el Conejo saludos saludos Sandrita Bejez saludos Anayansi Castillo saludos a mi me voltea como quien dice saludos 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 Luis Franco saludos Elia Alfaro saludos Gloria Turado saludos saludos Natalia Baral saludos Jesús 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 saludos saludos Cabel saludos Juan García saludos Juan Hernández saludos y aquí Mati Granados saludos saludos bendiciones Tita saludos saludos El Teoñiz Gómez saludos Beatriz Sorto saludos Vanessa Gregorio saludos bendiciones Chela Ugarte saludos Lourdes Beltrán saludos Anabel Álvarez saludos 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 Antonio Antonio Antonios Samprano Samprano saludos Mariana María Garay saludos saludos bendiciones amiga y aquí Avila Maldonado saludos ahora voy a yo saludos 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 Janet López saludos María Joya saludos Rocío Rendón saludos Mar Mar saludos Nelly Mendoza saludos 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 Miguelo Antonio saludos Gloria Alemán saludos Alex Alvarado saludos Magaly Olivo saludos Justa Janet saludos así que invitándole ahí a todos los amigos suscriptores falta más de la mitad más de la mitad de saludos entonces ahí están pendientes para a ver si sabes su nombre deje su comentario en este video para saludarlo para la próxima serie así que una de las sorpresas son los saludos para el próximo video y más vienen más sorpresas también de parte de los saludos si están estos los saludos de esta lista que faltan muchos así para que me vean bien y no me van a querer ver el video hay toyo entonces pues si quieren ver aquí todavía hay más saludos miren todavía pa así que amigos los comentarios y saludos de este video que están viendo que vamos a saludar uno también en otro así que comenten así que comenten en la próxima serie se los saludan y no se acuerdan no se olviden de una nueva elección